A ver chicos, ¿alguna duda sobre el código de ayer? De pronto, Paulette, Don Chundia, Don Romero. Vamos, comentarios. ¿Todo está bien? Cuando yo les paso por WhatsApp el código, siempre se elimina un subguión abajo. Se omite, no sé por qué se omite. Y cuando ustedes cogen un código, deben aumentarle el subguión, sobre todo en el init. Ya no sé por qué siempre pasa eso. Muy bien, entonces chicos, hasta el día de ayer nosotros habíamos creado esta cuestión de instancias, ¿verdad? Ya hemos creado, nosotros ya hemos manipulado, por decir un ejemplo, el tema de, ¿cómo se llama? De encapsulamiento, pero vamos a repetirlo, ¿no? Vamos solamente con docente. Ya lo demás lo dejo en stand-by, porque simplemente quise hacer una demostración el día de ayer rápida, pero ya lo hicimos. Vamos a hacer, solamente tomar una, nada más. Ya, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, cédula, 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros queríamos modificar o actualizar ese dato, simplemente nosotros llamábamos al método set. Y cuando nosotros ejecutamos esta cuestión, ¿verdad? Ya no se actualiza. ¿Se ven? Y si yo quiero presentarlo de manera independiente, lo puedo hacer también, o B, J, pero aquí con un print. Y vuelvo a ejecutar, aquí me sale la cédula, ¿verdad? Ya actualizada. Recordemos que no es lo mismo manipular esto, por decir un ejemplo, o B, J, 1, punto, doble guión abajo. Creo que es, hay, cédula, creo que es cédula, ¿no? Voy a ejecutar. Sí, se acuerda. Recordemos que esto está encapsulado. Y además, esto de aquí, recuerden que además, cuando se encapsula algo, no recibe la clase hija. Por ejemplo, aquí me sale el error, y tiene toda la razón de que no existe ese elemento. Porque cuando nosotros aplicamos la herencia, solamente los elementos públicos pasan a las clases hijas. Por ejemplo, que es cédula que está definido dentro de la clase padre, sí podemos hacer uso. En cambio, no, el cédula guión abajo. ¿Por qué yo digo esto? Porque ustedes vayan a confundirse con este ejemplo que voy a hacer. Pongo aquí, perdón. Pongo aquí, OBJ, 0, es igual, y llamo aquí el método constructor persona, y le pongo aquí la cédula, le pongo aquí el nombre. Ojo, miren lo que voy a hacer en este momento. Ojo, son dos objetos, son dos objetos, el objeto persona y el objeto docente. Entonces, aquí el objeto persona, es el cero, yo aquí ejecuto, ¿verdad? Y me dice, de igual manera que el atributo no existe. ¿Ya? Perdón, aquí me equivoqué, a ver si está bien. Sí, está bien, sí, lejos. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa con el cédula encapsulado? El cédula encapsulado me mostró el nuevo valor. Pero, ojo, pero eso no afecta realmente al objeto. Pongo aquí, print, OBJ, 0, punto, get data. Entonces, pongo aquí, objeto. Este es el objeto. Pero, ¿qué pasó con cédula? Cédula, en la línea 135, simplemente actuó como un factor independiente. O sea, no tiene nada que ver con el objeto. Entonces, por eso yo especifico esto de que deben utilizar correctamente los atributos y los elementos que son públicos y privados. Por lo que, ¿qué más le voy a decir? Hacer esta práctica es innecesaria. Mejor quitarla. No tiene sentido utilizar elementos privados afuera para hacer mejor que los variables. Muy bien. Este es un repaso de lo que hicimos el otro día, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a aplicar el tema de multiherencia. ¿Qué se le ocurre cuando decimos multiherencia? Vamos, segundo de escucho. Varias herencias, pero ¿a qué te refieres varias herencias? No, te disculpe. ¿A qué se refiere multiherencia? Vamos a ver quién responde. Una clase puede heredar varios comportamientos y características de una superclase, ¿se podría decir? De una, seguro. De varias. De varias clases. O sea, más de una. Ajá. Se hereda elementos públicos de varias clases o más de una clase. ¿Ya? Periencia y no por ciencia. Cuando yo he aplicado la multiherencia en Python, la primera clase que yo herede, ¿verdad? Va a ser una clase donde tenga atributos, tenga métodos C, etcétera. Y la segunda clase que va a ser heredada, o de la segunda en adelante, porque puedo heredar muchas, pueden ser clases que solamente tengan métodos. Como le dije la otra vez que aquí el tema de la multiherencia, el éxito de multiherencia es utilizar elementos, ¿verdad? O acciones que nosotros podamos hacer, que estén dentro de otras clases. Entonces, vamos a hacer uso aquí de, vamos a crear una clase en este momento. ¿Ya? Podemos aquí, clase práctica. Con esta nos vamos a hablar, con esta clase. Aquí, este señor va a agregar de, qué sé yo, creo que era docente, que más era estudiante, ¿no? Esto es a lo que yo me refiero. La primera clase se puede ser la que tiene atributos, etcétera. Pongo aquí dos puntos. Aquí voy a poner un pass. Un pass, porque voy a hacer otra cosa por arriba. Vamos a revisar qué cosas tenemos por aquí. Ya, tenemos que, bueno. Ya, voy a crear una nueva clase. Pongo class, voy a poner aquí cadenas. O cadenas. Y como yo les dije que, a partir de la segunda clase, yo voy a hacer solamente métodos. Entonces, aquí yo voy a crear mi método, que sería, que diga, def.concatenar. ¿De qué voy a poner un parámetro tupla? En donde yo ingreso varios elementos, ¿no? Varios elementos. No creo que puedo hacerlo de esa manera. Un asterisco, pongo aquí este parámetro. Parámetro, parámetro, parámetro. Mucho de verdad, profesor, ¿por qué pones asterisco ahí? Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, yo aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí for. Antes que nada, se me estaba olvidando, crear una variable de tipo cadena. Pongo msd, es igual, y le pongo que no tenga nada. O sea, sea de tipo cadena, pero que no contenga ningún carácter internamente. Entonces, pongo aquí, y mi contador, y rango, pongo aquí, el en, pongo aquí parámetro. El parámetro dice como si fuera una lista. Y hago lo siguiente. Entonces, digo, msg, msg, si pongo, es igual a msg, o sea, se va a concatenar a sí misma, más, y pongo aquí para. Aquí pongo el contador. ¿Ya? Y aquí me va a retornar algo. Simplemente es una demostración, nada más, no es nada del otro mundo. Ya, aquí voy a poner un espacio en blanco, más, ahí voy a poner. Aquí pongo return msg. Voy a crear otro. Voy a poner aquí dev, qué sé yo, voy a poner aquí, suma, muy rápido, ¿no? Y pongo aquí, este, x como y. Simplemente estoy demostrando cómo se puede utilizar una multiherencia. Pongo aquí el retorn, y voy a poner aquí x más y. ¿Ya? Normalmente, más simpático es este ejercicio de aquí que el otro. Entonces, voy por acá, me voy a hacer la última clase práctica, y no se me ocurre crear un constructor. También voy a crear un método cualquiera. Pongo dev, pongo aquí, con minúscula, el nombre práctica, ojo, una cosa es la clase, otra cosa es el método. Por eso es que hay que especificar correctamente que es el nombre de una clase y el nombre de un método. Empieza con mayúscula el nombre de la clase y empieza con minúscula el nombre de un método. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Aquí voy a poner lo siguiente. Voy a poner aquí MSG. Y voy a llamar en este, ah, perdón, que me estaba olvidando. Se me olvidaba aplicar aquí la herencia. Aquí pongo cadena. Entonces, cuando yo hago esto de aquí, ya estoy, ya estoy generando aquí, ¿qué cosa? Una multiherencia. Estoy generando de más de una clase. Elementos públicos. Entonces, para no desperdiciar a este señor que está aquí, vamos a crear un objeto de estudiante. Entonces, vamos a hacerlo de manera dinámica, con valores dinámicos. ¿Qué son valores dinámicos? Que se ingresan por teclado o que se generan al azar. Entonces, pongo aquí cédula. Es igual. Y pongo aquí input. Y pongo aquí cédula. Dos puntos. ¿Qué más decía? Que era, ¿qué más? Era nombre, ¿no? Pongo aquí nombre. Igual. Genero con input. Y le pongo aquí nombre. Dos puntos. Voy a generar, ¿qué más era? Este, matrícula creo que era, ¿no? Creo que lo hice con string. Bueno, voy a poner aquí código. Código. Igual, e igual, pongo input, pongo aquí código. Pongo matrícula. Pero esto estoy expresando valores dinámicos, ya no estáticos como lo hacíamos anteriormente. Entonces, ¿ahora qué hago yo? Voy a crear un objeto. ¿Ya? Creo un objeto. Entonces pongo yo aquí. OBJ es el nombre de mi objeto. Siempre pongo ese nombre para hacer referencia a un objeto. Y pongo estudiante. Primer parámetro. ¿Cuál es el artículo? Primer parámetro. ¿Qué le pongo yo como primer parámetro? Vamos. La cédula. La variable cédula que contiene ese valor. Coma. Segundo, la variable nombre que contiene un valor de teclado. y tercero, código. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo como para aprovechar este ejercicio que dice arriba, voy a utilizar el objeto con sus atributos. Entonces, yo llamo aquí, pongo aquí msg es igual y voy a poner aquí, voy a llamar al método de la clase cadena. Pongo punto y llamo a concatenar. ¿Se ven? ¿Cómo me aparece ese método? Concatenar. Y ese concatenar es de la clase cadena, o sea, de la segunda clase. Estoy haciendo uso de elementos de dos clases. Pongo enter, concatenar, y aquí voy a poner los parámetros. Ojo, los parámetros. Y pongo aquí obj, punto, pongo aquí, pongo cédula o qué cédula. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál pondría yo ahí? Cédula. Cédula. ¿Qué cédula? ¿Por qué pongo qué cédula? Porque va a mostrar los valores. Pero, ¿por qué no utilizo directamente cédula? Porque cédula está encapsulada. Está encapsulada. Muy bien, pongo aquí coma y continúo. Me gusta trabajar también con los parámetros, los parámetros arbitrarios. Que si yo quiero, puedo poner un parámetro o puedo poner muchos. Y aquí voy a poner más de un parámetro. Y si ustedes vieron que yo aparentemente definí un solo parámetro. ¿Pero qué le puse yo? Un asterisco. ¿Sí vieron? Entonces, voy a poner aquí obj, punto, y pongo aquí nombre, coma, obj, aquí era el código, creo que era. ¿O no? Voy a hacer un repaso de esto. Miren chicos, ¿cuántos parámetros yo definí aquí en concatenar? ¿Uno o muchos? Muchos. No, no, pero visualmente, visualmente. Uno. Uno. Pero lo estoy haciendo como si fuera un, una lista. ¿Ya? Entonces, antes que nada se me estaba olvidando. Sí, está bien. ¿Sí ves? Como si fuera una lista y aquí cómo lo manipula o cómo lo recorre con el índice. ¿Sí ves? Entonces, nos vamos por acá abajo. Vámonos otra vez a nuestro, a nuestra prueba, a nuestra práctica, perdón. y vamos a poner un print aquí. Y ponemos aquí MSG. Y para no dejar nada desperdiciado, vamos a poner aquí res de resultado. Vamos a poner algo directo. Bueno, vamos a ingresar los números por teclado ya, no hay problema. Ponemos X, es igual, y ponemos INT. Ponemos aquí input, ponemos aquí este, número uno. Y por el tiempo copiamos y pegamos y le cambiamos simplemente acá abajo. Muy bien, pongo Y, número dos. Entonces, como yo tengo un método, en la clase de cadena, creo que era, bueno, yo hago uso. Me pongo aquí abajo, pongo self, punto, pongo aquí, creo que era, getSumma, creo que era. Aquí está, getSumma. Y pongo X, como Y. Ya, y aquí pongo un print, o aquí suma, igual, a dos puntos. Y pongo aquí, es típico, concatenar, y pongo revés. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de implementar este ejercicio, ya para probarlo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Todo está claro, seguro. Está aquí, Noelia, ¿todo bien, Noelia? ¿Está claro o no? Sí, ingeniero, ¿qué significa? ¿Qué significa? Res. Es un nombre, una variable, para poner un resultado, nada más. Son nombres de variables. Yo puedo poner resultado, puedo poner total, eso es lo de menos, son nombres. Nombres de variables, igual, X y Y son nombres de variables. ¿Ya? Muy bien, entonces, como todo está en clases, nada está fuera de las clases, entonces, cuando hacemos esta cuestión, vamos a crear una instancia, de la clase práctica. Entonces, yo aquí voy a crear una instancia, de la clase práctica, voy a poner aquí, PR, C, de práctica, el nombre de mi objeto, voy a crear la instancia, llamo al método constructor, pongo práctica, como no tiene parámetros, no me preocupa, no me hace ni flifa, entonces, si yo ejecuto eso de ahí, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué hago yo aquí, en esta cuestión? Yo lo que hago en este momento, es, ¿verdad? A ver, aquí no tengo ningún método constructor. No. No. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Aquí, lo que hago es, este, llamar a mi objeto prácticas, PRC, punto, y llamo a, no recuerdo cómo se llamaba, práctica con minúscula, está práctica con minúscula. Entonces, ¿por qué me sale aquí, este, cédula, nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ejecutar, vamos a hacer, ¿por qué me quiere salir de error? Vamos, vamos a probar. Ya, se da nombre y código. En práctica. Si yo no he creado ningún método constructor, vamos a ver. ¿Ya? Y si tanto quiere, lo podemos hacer, un método constructor, pero se requiere tres posiciones. Bueno, vamos a crear, para que no moleste, ponemos DEF, ponemos práctica, o no sé si hay otra, otra clase que se llame práctica, que no recuerdo, de pronto. Poner práctica 1, vamos a ver qué pasa. Algunas cosas aquí. Igual me está reclamando, me está reclamando, es por la herencia, de estudiante. Bueno, vamos a crear, un método constructor, para que no moleste. Un paz. Un paz. Y ya dejó de, dejó de fastidiar. Ya, ahí dejó de fastidiar. Bueno, entonces, ponemos aquí, ejecutar, y nos sale nuestro programita, ¿no? Ponemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, enter. Perdón. Ponemos un nombre, ponemos aquí, José López. Ponemos código, 1, 2, 3, g, qué sé yo, enter. Y si vio, chicos, ¿cómo nos concatenó? ¿Sí vio? El método concatenar, nos presentó su resultado. Solamente usando un parámetro, solamente usando un parámetro, miren, nos concatenó. Aquí ponemos 5, enter, 8, y nos sale 13. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué pasó aquí? Yo, para evitar ese problema de la herencia del estudiante, yo tuve que construir un método constructor, sin parámetros, ¿y por qué le puse PAS? Porque no iba a poner más código dentro. Y el PAS es para que salte a la siguiente línea de ejecución. Y no me esté molestando con errores. ¿Alguna pregunta? Pero, profe, ahí, o sea, se iba a... Así es. Tenía que tener, ¿por qué? Por la herencia del estudiante. Por eso. En Java no pasa eso. Por eso que yo estoy acostumbrado a Java, en Java no pasa eso. Pero recuerda algo, que Java no soporta multiherencia. En Java, tú aplicas la multiherencia aplicando interface. Recuerda eso. ¿Está clara o no está clara la multiherencia? ¿Qué sucedió ahí, cuando yo ejecuté? Cuando yo puse PAS, lo que hace es saltar la ejecución a la línea que sigue. Como yo le puse una línea después del PAS dentro de un método, o sea, del método constructor, me presentó por defecto este mensaje. Pero si yo retiro este mensaje, simplemente me continúa con la ejecución de la cédula que está en este método. ¿Y por qué me presenté eso? Porque yo creo la instancia, el objeto, y después llamo al objeto y llamo al método práctica. Y me ejecuta según el orden como está. y si yo vuelvo aquí otra vez, pongo control Z, entonces, en teoría, ¿qué haría aquí esta ejecución? Primero me va a ejecutar lo que está dentro del método constructor. Y me va a ejecutar lo que está dentro de práctica. Vuelvo a ejecutar aquí y ahí está Noelia. ¿Ya? Este, profe, a mí no me está concatenando, le comento. voy a poner Noelia. Noelia. Bueno, porque sale aquí. Ahí salió. Ya te veo, usted. ¿Quién es el que me dijo eso? Salió. ¿Ya? Vamos a hablar de la implementación. Un poquito, por favor. Sí, un poquito más, un poquito más. Ya. Dice estudiante cadena. Muy bien. Baja un poquito, por favor. Ya. Dice así. OVJ estudiante cédula dice punto cédula punto nombre punto VJ print MSG. Vuelve a ejecutar. ¿Qué derecho ejecuta? Vamos a ver. Ya. Solamente te pone es, es la cédula aparentemente. Ya. Vámonos a ver arriba. ¿Qué pasó con ese señor que está arriba? Vamos a ver. Para MSG. Recurres. Ah. Ya vi el error. El retorno está mal. El retorno está mal ubicado el retorno. ¿En dónde debía el retorno? ¿En qué columna? No. Ese retorno no. El retorno del método concatenar. Ahí está. Ahora sí, ejecute, por favor. ¿Ya? Error de sintaxis. Ya, listo, profe. Gracias. Y vamos a manipular lo que más me fascina. Manipularle los lenguajes de programación. Listas. Listas de objetos me gusta manipular bastante en programación. Pongo aquí dev y voy a poner lista minúscula, perdón. Lista 1. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer ejercicios con lista de objetos que nuestros proyectos deben usarlo de ley. entonces, ¿qué voy a hacer yo en este momento? Voy a generar un for como i y rango un rango de 3, nada más. O sea, de 0 a 3. 0,3 que sea el máximo. ¿Y qué hago aquí? Antes que nada se me estaba olvidando antes del for crear una lista vacía. Ya, creo una lista vacía antes del for. Y aquí viene la parte chévere que yo digo, ¿no? Voy a copiarle este código que está aquí porque me lo veo interesante. Lo pego aquí. Ya, lo pego aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Primero, ingreso a la cédula, o sea, son tres vueltas. La primera vuelta, ingreso a la cédula, ingreso al nombre, ingreso al código de matrícula, creo el objeto, ¿verdad? Creo el objeto y después, ¿qué hago yo? Adivinen, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a llamar a la lista, llamo al método append y aquí voy a guardar un objeto por cada vuelta. ¿Está claro o no está claro, chicos, lo que estoy explicando ahorita? Ya, muy bien, vamos, a ver, Pedro. Este es un for que estoy diciendo que de tres vueltas, ¿verdad? Y en cada vuelta yo ingreso una cédula, un nombre y un código de matrícula. ¿Estamos bien o no ahí? Confirme. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, eso sí, el recorrido que va a hacer la... El for va a dar tres vueltas y en las tres vueltas repite ese proceso. Ahora, una vez ingresado a la cédula nombre y código, ¿qué hago yo? De estos valores yo creo un objeto, creo un objeto de tipo estudiante que ya lo hemos hecho muchas veces. ¿Alguna pregunta está ahí? Sí, confirme. Tres. Tres. Ya no son valores comunes y corrientes, sino que se llaman o son objetos. Ah, o sea, ya no son variables, o sea, ya no son simples variables. Ya están como parámetros. ya son objetos. Entonces, yo aquí guardo objetos, ya no guardo un nombre, un número, no, guardo objetos y cada objeto contiene una cédula, un nombre, un código. Si fuera factura, cliente, precio, etcétera. O sea, como un conjunto de un todo, en cada vuelta yo ingreso. Ahora, bueno, está bien, pero ahora yo quiero ver el resumen de lo que yo he ingresado. Entonces, en el primer for, lo que yo he hecho es ingresar objetos a una lista. ¿Y ahora qué me toca hacer? Mostrar todos los objetos que he ingresado en la lista. ¿Y cómo lo hago? Mediante otro for. ¿Ya? Y aquí el método get data nos ahorra el tiempo. Entonces ponemos, díganme, ¿alguien quería decir? Parece que escuché un... ¿Alguien quería hablar? Bueno. Ponemos print, ponemos aquí nuestra lista, ¿verdad? Nuestra lista. Yo sé que otros hacen de diferente manera. Y eso es la manera más genérica, ¿no? Pongo aquí, pongo el índice, pero lamentablemente yo no puedo presentar así a mis objetos, a mis registros de objetos. Tengo que poner aquí punto. Si yo quiero llamarlos por atributo, lo puedo hacer. Pero como tengo un método que es data, me presenta toditos por igual. O sea, toditos a la vez. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Por qué utilizo el método que es data? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces, vamos ahorita, este practical le decimos gracias. Ya hemos comprobado. Punto, y ponemos aquí lista 1, ahí está, lista 1. Y vamos a ejecutar. Bueno, no le he quitado esta siguiente línea, pero bueno, dejemos reír. Ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo. Nombre, José, Luis, qué sé yo, cualquier cosa, enter. Otra vez, cédula, va al segundo. Pongo 2, como puede indicar que es el 2. O aquí, María, Méndez, o aquí, código, lo que sea. Bueno, vamos con la tercera, el tercer registro, enter. Cédula, ponemos 3, lo que sea, tenemos aquí Paulette, Pérez. Ojo, he terminado ahorita de ingresar los 3 registros en los 3 objetos. Doy enter. Y aquí está mi resumen. ¿Alguna duda? Ya, muy bien. Entonces, de esta manera, chicos, podemos presentar nuestros registros, ¿verdad? Entonces, tenemos una lista de objetos. Tenemos una lista de objetos. Ya no tenemos valores simplemente, ¿no? ya, muy bien. Ya. Un ratito, chicos, que voy a abrir mi teléfono. Les explico. Ese es el número del proyecto. Lo que dice archivo, dominio, menú, y MPL, procesos, con negrita, son los paquetes. Son los paquetes. Y los que ven sin negrita, el último, el main.py, es el módulo en donde se va a ejecutar el programa. ¿Alguna duda? Es posible. Está grabado. Es posible. Que el proyecto, donde dice proyecto, es el proyecto principal, la carpeta principal. Lo que está con negrita, archivo, dominio, menú, MPL, procesos, son paquetes. O sea, carpetas. Que deben contener módulos. Uno o más módulos. Ya depende de cómo ustedes lo apliquen. Y lo que está al final, sin negrita, es el main.py. ¿Qué es el main.py? Es el archivo de Python que va a ejecutar todo el programa. ¿Ya? Entonces, vamos a crear ahorita, ¿verdad? Vamos a crear ahorita un proyecto. Entonces, aquí pongo clic derecho, pongo file, pongo new project, doy un clic y voy a poner aquí proyecto de. lo que dice, pongo el revés. Uno de, voy a poner, porque es el primer parcial. Proyecto uno de. ¿Ya? Entonces, de esta manera estoy creando un proyecto desde cero, pongo create, pongo aquí nueva ventana, porque quiero tomar elementos que hemos hecho en ese proyecto anterior. Se está generando el proyecto en PyCharm y vamos a poner en la estructura para y aquí voy a empezar. ¿Estamos claros ahí, verdad? Muy bien. Vamos ahorita a crear nuestros paquetes, nuestras capas. Paquetes de capas. Pongo aquí clic derecho en proyecto uno y pongo aquí new, pongo Python Package. Y el primero que va a hacer es archivo. Es donde se va a ubicar código de archivos, de manejo de archivos, que es el último tema del primer parcial. Que ya vamos a ver eso también. El siguiente, me pongo aquí dominio. ¿Para qué dominio? Donde se van a manejar las entidades del negocio. Dominio que ya lo saben hacer ustedes. ¿Qué más hay aquí? Clic derecho. New Python Package. Sería menu. y al menos, ¿verdad? Entonces, en este momento tenemos tres paquetes desarrollados. siguiente, IMPL, que va a ser el núcleo del programa, el core. De aquí se va a ejecutar el código, o se va a agrupar el código, IMPL. Y de ahí viene el último paquete, el último paquete que se llama procesos. Ya se imaginan para qué son los procesos, ¿no? Ponemos aquí procesos. Aquí está procesos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el archivo main.py. Me dirijo otra vez a la raíz proyecto 1D, clic derecho new y pongo aquí Python File. Python File como aquí main y por defecto sale .py. Y de esta manera, chicos, hemos construido, ¿verdad? Se puede decir la estructura o el esqueleto de nuestro proyecto. ¿Alguna duda? Nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos un código que se ingresa a datos por teclado que nos ayuda a que no ingresemos valores no pertenecidos a un humano o algún tipo de dato. No sé si hice con ustedes ese pequeño ejercicio, ya lo voy a revisar. Entonces, esto está en segundo D, ¿verdad? En el proyecto anterior vamos a tomar estos métodos los vamos a copiar. Ojo, esto es el primer proyecto que vimos en clase. Ahora, me voy ahorita hacia sería en este caso procesos. pongo click pongo new pongo python file y le voy a llamar aquí este inputs un archivo inputs de entrada, ¿no? Lo pongo en inglés para que todo el mundo lo entienda. Así que me conchino ya sabe que eso son entradas. Pongo ok y aquí ¿verdad? Se ve que se me crea un ¿cómo se llama? Se me crea aquí un módulo, ¿verdad? Y aquí voy a crear la clase. Voy a poner class espacio pongo aquí input o input en singular ¿ya? Y como tengo ya el código control B el código que le hicimos pero recordemos que este código está hecho en funciones y las funciones son como el pescado no es como el pez que está dentro del agua entonces para que sea pez en cada método ponemos la palabra self y de esa manera y de esa manera ustedes se ahorran de escribir código desde cero vengo y acá hago lo mismo en el otro pongo aquí self vamos ¿ya? ¿alguna duda? hasta allí estamos claros ¿verdad? ahora entonces yo con esto yo ya puedo ingresar datos al menú para que no me se vea ningún error entonces en este momento me voy hacia el paquete menú ahora sí con tranquilidad pongo aquí clic derecho pongo new pongo python file y pongo aquí menú menú con minúscula menú d voy a poner aquí este es segundo de perdón pongo aquí ok y como ya teníamos hecho ¿verdad? este código de un menú me voy hacia el proyecto anterior y lo busco creo creo que por aquí estaba vamos a ver aquí está aquí es el menú ¿ya? retorno mi proyecto nuevo y aquí voy a poner class espacio menú menú de de segundo de ahora mucha atención con esto que voy a explicar aquí yo pongo ¿verdad? esa función y y aumento el self para que caiga bien en el contexto de clase por si acaso chicos este código ya lo hicimos nosotros con funciones lo estamos este implementando en lo que es clases ahora como yo ya tengo mi mi input para enteros entonces voy a hacer dos cosas dos cosas voy a hacer primera cosa que voy a hacer importarlo porque no lo tengo aquí y como está en un paquete pongo la palabra from y digo que está en procesos punto perdón me creí seca bien esto punto input importo todo de allá yo voy a entonces aquí si aplico lo que elijo el compañero césar voy a crear un método constructor y muchos me dirán pero ¿por qué va a crear un método constructor aquí? porque yo quiero crear el objeto de entrada que viene desde la clase input pongo aquí punto voy a poner aquí algún este nombre pequeño que sea muy pequeño ¿no? ser punto sería ovi de ingreso pongo aquí y llamo al constructor de la clase input input perdón ¿ya? entonces este objeto global porque lo estoy declarando con self si fuera sin self sería local solamente es válido dentro de este método pero no de los otros entonces como yo quiero un objeto que me funcione en cualquier método de esta clase lo dejo con el self punto entonces yo ya puedo hacer uso de este método de este objeto entonces como está aquí yo pongo self punto punto vi punto y mp ¿ya? y de esta manera yo ya tengo problemas al momento de ingresar letras en el menú porque no se me va a interrumpir muy bien entonces estamos intentando cumplir con el primer requerimiento que es poner un menú de opciones ¿para qué más toca? solamente por ahora vamos a hacer funcionar el menú pero nos falta la parte principal bueno no principal una parte muy importante del proyecto yo les dije que hemos creado una capa y mpl que es el core o el núcleo del proyecto en donde reúne todos los polluelos como la gallina ¿no? todo el código lo lo reúne aquí por pieza entonces pongo aquí clic derecho pongo aquí new inclusive voy a poner un nombre que usted identifique correr en inglés es room room le pongo el nombre del del python file y también room lo voy a poner a la clase ya saben que la clase es con mayúscula pongo class pongo room ¿ya? ahora ¿qué le voy a hacer aquí? como aquí es mi núcleo voy aquí a crear objetos voy aquí a crear objetos de las entidades voy a crear el menú voy a ingresar muchas cosas entonces ya debo importar esos elementos que había hecho anteriormente dominio aquí no está todavía no he hecho nada voy a importar lo que tengo pongo from pongo punto menú de asterisco ¿ya? entonces ¿qué hago yo aquí? voy a crear mi método constructor ¿cuál va a ser el papel de este método constructor? aparte de crear instancias este método constructor va a ser de que aquí me voy a crear muchos objetos globales tanto para crear una lista global crear un objeto de ingreso de datos como ese menú crear un archivo etcétera un objeto o sea aquí van a ser puros objetos que voy a crear dentro de este constructor pongo aquí dev doble guión init y el primer objeto que voy a crear es el menú porque lo único que tengo ahorita pongo self punto pongo aquí main de menú y damos el método constructor de menú y toma instancia ojo el método constructor solamente es para crear objetos no voy a implementar nada de los objetos entonces yo salgo del método constructor por ahora y aquí si voy a crear un método como si fuera java o c++ un método main pongo aquí dev pongo main de principal y aquí si ejecuto mi código este va a ser el método que que va a iniciar todo pero ojo siempre y cuando cuando yo creo una instancia de la clase room si no creo ninguna instancia no funciona eso entonces aquí como mi menú tiene una tupla que recibe voy a crear una tupla de opciones opc en mi tupla entonces pongo aquí opc y pongo aquí registro coma consulta coma actualizar coma aquí voy a poder actualizar eliminar coma listar y el último salir ya entonces este es mi tupla de opciones miren chicos que todo lo que yo les he enseñado estoy poniendo ahorita en el proyecto para eso se aprende programación no para simplemente revisar temarios como si fuera gramática ortografía es para aplicarlo entonces yo aquí voy a crear una variable que es opc de opción y voy a llamar a mi objeto self.main que es para el menú punto y llamo al método que es menú y me dice el método que es menú que es decir una tupla y pongo aquí opc entonces por el momento ahí queda mi código en la clase run pero falta lo más principal encender el carro yo puedo tener un carro de lujo pero si no tengo la llave o no la enciendo ¿de qué me vale? no me vale de nada alguna pregunta chicos hasta aquí ¿está todo claro o no? antes de hacer la última línea de código para que ejecute eso como yo les dije chicos todo está dentro de clases nada está fuera de clases todo está dentro de un cuerpo nada fuera del cuerpo no está un cuerpo destripado aquí aquí está todo está dentro de de un cuerpo ¿verdad? entonces muchos miran bueno profesor ¿y para qué sirve este main.py? ¿por qué lo pones solito a un rincón? porque ese método ese perdón ese archivo .py es el que nos va a ejecutar el proyecto entonces yo doy doble clic aquí ¿verdad? perdón abro este módulo y lo primero que voy a importar es el archivo RUM que ahí tengo mi mi núcleo de todo el proyecto ya tenemos treinta y dos estudiantes se fueron algunos ojo estoy tomando mucho en eso se fueron algunos ya vieron nombres de quienes se fueron después chicos no me estén llorando las abiertas nomás entonces yo pongo aquí from pongo aquí este impl punto rom e importo todo aquí no es necesario crear este crear una clase entonces yo escribo aquí main y para echar media señor usted le da enter le va a aparecer un if y yo desde este if es en donde me ejecuta todo entonces como yo tengo una clase que se llama RUM y dentro de RUM hay un método main de allí voy a ejecutar el programa entonces porque RUM con minúscula es el nombre de mi objeto o puedo poner como yo quiera OR ya no hay problema o sea OBR ya para que no haya ningún problema el nombre de mi objeto y pongo aquí llamo al constructor de la clase RUM ¿ya? y desde aquí yo enciendo el carro desde aquí ¿y cómo lo hago? me falta un paso me falta llamar al objeto otra vez de tipo RUM punto al método main y de allí ya me ejecuta doy clic aquí se ve cómo me sale la opción voy a hacerlo más grande me sale como un play como un play para ejecutar yo doy un clic aquí y aquí me salió mi menú entonces si yo le pongo letras me funciona correctamente ¿verdad? no se me interrumpe si yo pongo un valor mayor a 6 pongo 8 me vuelve a pedir si yo pongo un valor cero me vuelve a pedir si pongo un valor negativo me vuelve a pedir pero si yo pongo un valor dentro del rango por el momento hay que alguna pregunta chicos así va a ser el proyecto yo les paso el código chicos para que no lo hagan desde cero simplemente ustedes adapten su proyecto al que yo le voy a pasar ojo falta más por si acaso simplemente esto es un inicio alguna duda ¿qué parte este Carlos? ¿dónde está en la última? este ya para se puede decir que implementar todo o sea para ejecutar todo el programa como tal esa parte ya muy bien perfecto ya la repito ya ahorita le voy a pasar el proyecto segundo ¿cómo era el proyecto? aquí está proyecto 1D 1D es por el proyecto de de primer parcial ¿cierto chicos? y también tengo unos estudiantes una reunión yo mismo con estudiantes de de vinculación a ver ¿qué parte de Carlos? me quedé hasta lo que es la importación de los ¿aquí? de las pacas exacto de ahí ya sí me perdí ya muy bien aquí importé MPL porque recuerden que aquí en MPL ¿verdad? perdón me fue el constructor aquí en MPL tiene el módulo RUM y el módulo RUM tiene la RUM y es donde se arman las piezas de todo el proyecto aquí donde tú pones el menú donde tú creas las opciones donde tú bueno tú armas muchas cosas aquí este es el núcleo se puede la concentración del proyecto de toda la funcionalidad del proyecto ¿ya? pero yo necesito un archivo main .py para ejecutarlo entonces yo importo esa parte de aquí y yo creo este if que este if es como un elemento que ejecuta ¿cómo se llama? el código en Python y dentro de aquí yo creo el objeto de la clase RUM y llamo al método main que este método main está acá por si acaso este método main si tú quieres puedes llamarle main puedes llamarlo inicio eso es lo de main yo de aquí inicio para que no te confundas entonces yo me voy por acá me voy al main y aquí en vez de poner main le pongo inicio o start entonces yo lo vuelvo a ejecutar aquí y todo es felicidad entonces no te marees con ese nombre main ¿ya? es un nombre que yo lo puse como para hacer referencia